Yuminari, haciéndolo bacano, pa' los chicos bacanos Loco, tu mujer una perra, una diabla, mira como me ladra y me dice Loco, tu mujer una perra, una diabla, mira como me ladra y me dice Loco, tu mujer una perra 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 Loco, yo ando con mi tenis por la para, fumando marihuana me dice que es lo que pasa Ey, loco, yo ando con mi tenis por la para, fumando marihuana me dice que es lo que pasa Ey, loco, soy vacilin' con poco, yo no quiero tus tostos, los tienen muy rotos, bebé Loco, soy vacilin' con poco, yo no quiero tus tostos, los tienen muy rotos, bebé Me dijeron que tú eras menor, que yo era mayor, que tú, que yo, lo hacemos los dos No quiero tener coro con esta situación, como se entere su padre el que se va a enterar soy yo Que tú, que yo, tra, tra, que yo, que tú, tra, tra, que tú, que yo, tra, tra, que yo, que tú, tra, tra Loco, tu mujer una perra Loco, tu mujer una perra una diabla Mira como me ladra y me dice Loco, tu mujer una perra una diabla Mira como me ladra y me dice Tra, triqui, tra, triqui, tra, triqui, tra Triqui, tra, triqui, tra, triqui, tra Me quieres sin fulleteo Tra, triqui, tra, triqui, tra, triqui, tra, triqui, tra, triqui, tra Me querés sin fuleteo Teo, 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 teo Me querés sin fuleteo Teo, 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 teo Me querés sin fuleteo Au, loco, el trío de AC Origina de los mandos, el alienígena Con mi hermanito el F, nos vamos a quedar con todo Mami, acuérdate de mi cara porque yo voy a ser el número uno El número uno, bebé Loco, tu mujer una perra Loco, tu mujer una perra Loco, tu mujer una perra Loco, tu mujer una perra